Y viene otro, PSG Sevilla Pues verán, vamos a ver, chicos ¿Qué equipos tenemos por ahora en segunda ronda? Eibar, United, Arsenal, Mallorca, no, Bélgica, Arsenal, Bélgica Ajax, Salvacete No, va a jugar contra él Va a jugar contra el Ajax, el Albacete en su campo Luego el Leganes, Real Sociedad Manchester City, Betis Italia, Oviedo No, otra vez Italia, Oviedo No, de hecho fue el Milan el que les robó, ¿no? Sí, creo que fue el Milan igual Granada De hecho, el Oviedo, el Oviedo, no Cádiz, Granada Ojo, cuida ese partido, eh Ojo, cuida ese partido Porque el meme antiguo de quien pasaba muchas rondas contra el Cádiz sin Sánchez Luego Madrid-Chelsea Parece ser, Inglaterra-Morevieta Francia-Getafe Miranda-Sos Asuna Levante-Atlético Portugal-Holanda Y Alemania-Juventus Eso puede estar interesante su último, la verdad En fin Pues vamos a ver Barcola está muy bien ahí, yo creo Ramos también Dembélé Pues va a jugar Es que no tienen, no tienen literal Mayulo Kangin Lee Que no sé qué hace Que va a salir por Vitinha Zaire Emery Me parece perfecto Fabián Ruiz También me parece perfecto Pero va a jugar aquí Mendes Por Kurzawa Clarísimo Donnarumma Quien es Luego Carlos Soler en sus mejores días Era buenísimo Por Barcola Mesamente Ok, vale Asensio Que le den Mbappé Junior Mbappé Junior Increíble Pues Mbappé Vas a hacer de Mbappé Y este hombre pues Por Zague Screener Por Hakimi Y pues ya está Ponemos a maestro Kimpembe Kimpembe Teo Hernández Por Navas Ahí estamos Y aquí Sevilla Tenemos Enesiri Ha jugado Un tremendísimo Partido Vamos a dejar A Suso Pero Luquevacchio Bueno es que Realmente no ha hecho No lo ha hecho bien Ninguno Goudel Me gusta como juega Por Bade Navas Acuña Niland Dimitrovic Ha jugado Más que Niland O no De hecho Ha jugado Más Pero bueno Vamos a dejar Dimitrovic Pero Samis Mamente Salas Ordan Lamela Es que También te digo Que menuda Mierda De Equipos Se han marcado Isaac Yo Sinceramente Niland Por ejemplo Me gusta Mucho la vida Pero Pero oye Isaac Donde merece estar Isaac O sea Isaac Romero Se ha hecho La mejor temporada De su vida Tendrá 71 Lo que tú digas Lo que tú digas Si es que me da igual Si es que me da Absolutamente igual Me parece Completamente irrelevante Si te digo la verdad O sea La temporada Que se ha hecho Isaac Es Para sacarle Titular Contra el PSG No Nada más que decir Se ha lesionado Final de temporada Pero es que da igual Partido de esos Que podríamos Perfectamente ver En una Champions Aunque el Sevilla Está partiendo Con Una importante Desvelta Mbappé Que se la quita El Madrid Así que no está En esta temporada Luis Enrique Ahí está Un poco Siendo majo Con Quique Sánchez Flores Y ya está Están en el parque De los príncipes Para Ramos 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 Que encima Juga Contra su Ex Equipo Ojo Cuidado Isaac Romero Nada La pasa atrás Quiere hacer La jugada Calmadica Sou Sou Prosigue la posición Le da igual Nada más para Nesiri Nesiri para Sumaré Que no han hecho Una muy buena temporada El Sevilla Pero ha acabado Medianamente bien Así que pues Pues esas son Las sensaciones Con las que tienen Que venir a este Torneo de verano El torneo más importante Prácticamente El mundialito De clubes nuevo Que va a salir Pero hecho De mejor manera Lo pierde Ojo Con Lucas Ocampos Recordemos que Ocampos En el Anterior torneo Tuvo sus cositas Contra la Letty Club Y cuidado Con Mbappé Mayulu Ojo Mayulu No es la defensa No lo tiene Madre mía Madre mía La defensa Que horrible Tenía que recular Y en vez de eso Se ha quedado parada Bro No me fastidies Ahí está Dimitrovic Mostrando sus dotes De jugador Que de hecho Creo que era También El antiguo portero Del O sea Sé que estaba Dimitrieski Pero Dimitrovic También era el raya No sé Sou recupera Oliver Torres Que ha hecho Una temporada Bastante floja Pero al final Lo ha mejorado En Nesiri Que eso sí También Bueno todo el mundo Todo el Sevilla Básicamente Pero En Nesiri La cantidad de puntos Que ha dado Al final del temporada Han sido impecables Increíbles Y Reventantes La verdad Cuidado con ese disparo Por ahora Está siendo un partido Bastante controlado Por ambas partes Es verdad Que con el PSG Están teniendo más Más que defender Que atacar Vaya Pero Está siendo controlado Igualmente Y ojo Lucas Ocampos Esto es a lo que me refiero O sea Es verdad Que está entrando Más el Sevilla Pero está bastante Controladito A ver Lucas Ocampos Que es el meme De este torneo Recordemos Yo obviamente En Nesiri Me cae muy bien Isaac Me cae muy bien Pero el meme Es Lucas Ocampos Y pues ya está Tiene que ser Lucas Ocampos Sergio Ramos Bueno 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 Llega Sergio Ramos Desde fuera del área Y se me ha chacrado Un chacro Y no sé Ni que es un chacro Ni un chacra Bueno Ni una chacra A chacrar Como que ha hecho Un Kamehameha Para pararla ¿No? O sea Esto como se ha retirado Ha visto que venía por aquí Y ha hecho Kamehameha Y la ha mandado al córner Vamos a ver Lucas Ocampos Que vuelve a sacar Se vuelve a acercar Ahí está Jesús Navas Que la pierde Con Kurzawa Entonces Que alguien Explíquete Que ha servido Hacer ese córner A ver Fabián Ruiz Sinceramente Hasta hace unos años Cuando jugaba en el Nápoles Vaya Fabián Fabián era de mis jugadores Españoles favoritos Pero Es lo que pasa Cuando juegas Con el O sea Cuando juegas En el PSG Básicamente Tu nivel Baja un promedio De 17 Tipo Ya O sea ¿Te van a convocar Igualmente Para las cosas? Sí Pero Amigo Amigo Se ha lesionado Isaac No me lo puedo creer Saca del balón Fuera o algo ¿No? No sacan el balón Fuera Les da absolutamente Igual Les da Completamente igual Que se haya lesionado Su compi Es que Me la pela O sea Están en plan No me la podría pelar más Ahí está Ennesiri Ennesiri Que puede meter El primero Ennesiri Gol Ennesiri Golazo Increíble Como juega Este Sevilla Como juega Pin pan Trucu Truquiño Golazo De Ennesiri Y no hay mejor Contexto para sacar Isaac del campo La verdad Tremenda la escuadrita Ahí donde no pudiera Llegar el portero La verdad es que La colocación De los porteros En este torneo Deja bastante que desear Y bueno Supongo que en el Cizo En general Pero ahí está Ennesiri Celebrándolo Como un genio Y no le cambian O sea que En teoría Ha sido una lesión menor De Isaac Porque si no le han cambiado Vamos a ver Ahora cuando Le pasen el balón Si puede estar corriendo Si puede hacer algo Madre mía Madre mía Que buenos Navas Que buenos Navas Ese es Mi lateral Vaya faltas Más innecesarias Eso hacen a veces Yo creo que tienen A veces ganas De que le saquen roja Es que Les roban Los narradores Les roban Los equipos rivales Les roban Los árbitros Y es que Parece que Quieren hasta Robarse ellos mismos Bro Parece que Están hasta deseando Robarse ellos mismos Amarilla Bueno Pues buena Buena cámara Me ha servido De mucho La verdad Carlos Soler Otro que igual Otro que igual Que Fabián Y Fabián al menos Está en algún Pero Pero es eso Todo jugador Que se precie Debería salir Del PSG No lo digo Por esto Si Carlos Soler Quiere meter En este partido Me parece estupendo Pero me refería A eso Y eso No es fuera de juego Madre mía Que malo El portero Dimitrovic Que malo Pero Eso O sea Todo jugador Que se precie Debería salir Del PSG Porque es eso Carlos Soler Y Fabián En su momento Eran de los mejores Queridos Bueno Quizá por el Barça Soler Por el Madrid Seguro Fabián Aunque no Lo acabaron fichando Lo que sea Pero es como ¿Tú te fijas? ¿Tú te fijas? Y no hay por donde Mirar el nivel Desde que entraron A PSG Tipo El nivel Con el PSG Es De que Carlos Soler Ni está A la convocatoria Y que Fabián Está Y da gracias Entonces Hay Hay cosas Que Tienen que mejorar En el nivel Del PSG La verdad Porque es eso O sea Quitan a los mejores Jugadores Y además Les quitan Todo el nivel Sinceramente No sé Cómo puede ir Empate Este partido Al final De la primera parte O sea Ya no solo Que haya sido Clarísimo Que el Sevilla Ha sido superior Tampoco sé Por qué O sea Es que Si me va Mira Si de todos Los jugadores Que puedes destacar Me vas a destacar A Carlos Soler Por haber metido El gol En el empate Es que Es que Prefiero poner De mi pie A la señora Esa con sus patatas Un fastidio No sé Ni cómo Está Esto empate Ni cómo Destagan a Carlos Soler Ni cómo Este hombre Jesús Navas No ha sabido Defender a Fabián Ahora ya Bueno Al final No cambiaron A Isaac Parece que está bien A ver La velocidad Punta de Jesús Navas Cuidado que es muy buena Nada La prefiere cagar Está siendo muy regular Jesús Navas Pero bueno Es verdad que Como jugador Está pudiendo hacer muchísimo No sé Yo si Suena Fara De banda Para el PSG No sé Si el último En tocar Es Sevilla Y lo dudo bastante Pero en fin Les encanta Les encanta robar Les encanta robar Les encanta robar Si ya Si ya Si ya es que Bro Que alguien me explique Qué tengo que hacer Bro Que alguien me explique Por favor Qué tengo yo que hacer Sacar a Zague Aquí A Zairemery Por 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 Fabián Ruiz Poner a Curzagua De esto Mayulu Que lo mismo Qué tengo que hacer Dímelo Dime qué tengo que hacer Que yo te lo hago Encantadísimo Dime qué tengo que hacer Para que tú seas Mi bebé Dímelo Dímelo Yo de verdad Lo acepto Yo de verdad Te lo acepto Como tú quieras Cuando tú quieras Yo te lo acepto Pero no me puedo creer Sinceramente No me puedo creer Que Hasta Zairemery Que no sabemos Ni quién es Ni si ha jugado En toda la temporada Se saque su puñetero Prime Jugando O sea Es que Es como Equipos ricos Cuando juegan Literalmente Se vuelven Dios Son los mejores Del mundo No hay quien Les pare Zigzagué Es buenísimo Ahora Es Cristiano Ronaldo En sus mejores días Son la Brasil Del campeonato mundial De la 1900 Son buenísimos Son buenísimos todos Veraldo Imperial Una barrera Física Yaku Usando la montaña En Inazuma Eleven Skriniar El mejor Jugador Europeo De la historia Kurzawa Que vamos Que es Marchena Jugando en la Eurocopa Es pase claro Oliver Torres Y los jugadores Del Sevilla Por otra parte También Desconocidos Sergio Ramos Se convierte En Iginio Isaac Romero Se convierte Un poquito En Nico Paz So es Sergio Arribas Eso que te puedo decir Era lo más lógico La verdad es que no ha hecho nada A ver Goodell Que es bueno tirando Desde fuera al área Oye bro Que no son puñeteras Bolas de Villar Para chocarles Todo el rato El balón en la cara Macho Es increíble El portero Está siendo horrible Es que el segundo gol Le ha hecho Pásarla por aquí Y en el primero Se le han colado también Que Dimitrovic Amigo Pabila Ahora también Obviamente El PSG Es Jesucristo Sabes Defendiendo Tipo Vamos Lucas Ocampos Lucas Ocampos Lucas Ocampos Lucas Ocampos No podía Ser otra persona Claro que no Tenía que ser Lucas Ocampos El que metiera Este empate Ahí está Lucas Ocampos Nuestro argentino Nuestro argentino Favorito Que Sigue siendo Tremendo Cada vez Que juega Con el Sevilla Llora Luis Enrique Llora amigo Llora porque Lucas Ocampos Es otro nivel Vamos en Nesiri Ahí Uy 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 Skriniar Cruzados Se la lleva De rebote Del rebote Mbappé Para Soler Soler Skriniar Vamos Goudel Nada Hace un backflip Hacia atrás Un talón Y Goudel Se la acaba quitando Dando gracias Ay ese regate Ay ese regate Ha sido tan bonito Como temerario A ver Nesiri Que ya no tiene velocidad Sumaré Se la tiene que pasar Ahí está Suso Suso sale nuevo Decide pasarla atrás Siguiendo el ritmo Y bueno Ya la cagada Siguiente Mejor ni hablar de ella Yo sinceramente es que no tenía que cambiar Esta vez Que bueno Seis lo que se le pasaba Tendré que sacar un poco Maestro Kimpembe Maestro Kimpembe Kimpembe Voy a tener que sacar un poco Y Carlos Soler Pues es que a quien tengo que sacar también hermano A Jugarte Te saco a Jugarte Bro Si quieres Porque yo no lo entiendo Con tanto apoyo de la afición Más le vale marcar El gol del desempate Ahí está No sé quién la va a sacar Este corner tiene muy buena pinta Pero Pero ha sido buen saque la verdad Vamos a Isou Vamos a Isou Es suya Es de Acuña Que no ha hecho nada en todo el partido No puede estar cansado No me lo creería yo Pues no Prefiere Prefiere hacer el tonto No pasa nada Le aceptamos La tontería Oliver Torres Que no sé qué intenta hacer Pero la intenta hacer muy mal Para que os hagáis una idea De cómo ha sido el año del Sevilla Para romper el empate Con ese planteamiento Estás pidiendo a gritos Que te presionen Hija verdad Cuidado con maestro Kimpembe Kimpembe Urzawa para Kimpembe Kimpembe Y ojo cuidado Suso Para Oliver Torres Lucas Ocampos Sou Último minuto De partido Esta puede ser la última Esta puede ser la última Acuña la pasa ahí Que tremenda intercepción Se acaba de hacer Este hombre No sabe ni cómo lo ha hecho Pero lo ha hecho Ojo cuidado Que la caga Ojo cuidado Que la caga En Nesiri En Nesiri No sabe qué hacer Balón Para Acuña Acuña para Lucas Ocampos No saben cómo están entrando En Nesiri Y cagada Cagada final Obviamente Esto ya Se va a la prórroga Qué cagada De último Contraataque De último Contraataque Ha sido horrible Pero bueno Se van Sergio Ramos Hablando un poco Con Lucas Ocampos Tío Que yo Podría haberlo hecho Un poco mejor Un poco mejor Me parecía Un poquito Picha Que es que a mí me gusta Me gusta que juegue en directo Saben que En qué deporte Se juega directo Pues en deportes Como el básquet O el baloncesto El baloncesto O el básquet Son muy Muy diferentes Entre sí Pues nada Es momento Pedrosa por su maré Veamos qué puede hacer Pedrosa No lo sé Suso que sale nuevo Tiene que ser Quien demuestre eso Porque el resto Está muertísimo No entiendo por qué Pero veo Que está muertísimo El Sevilla A ver Pedrosa Y está en Nesiri Y comienza Esta prórroga Comienza Esta prórroga Con el gol De Nesiri En la prórroga No lo celebra Como si fuera La gran cosa Según se ve O sea Está como Simplemente ok Y bueno Veremos qué tal Va a salir Dando gracias A su Dios Por Conseguir El golito Que ahora mismo Puede dar Al Sevilla El pase A la siguiente ronda Otra vez Se le ha roto El pantalón De hecho Los dos lados Muy bien Nesiri Celebrándolo Como debe ser Y ahora Todo vuelve A estar A favor Del Sevilla Ahora solo Es cuestión Para ellos De defender Mientras que Para el PSG Al contrario Obviamente Lo típico Jugarte Para Mbappé Veamos Qué pueden hacer Quedan 20 minutos De partido Tienen que Cocinar Una jugada buena Ahí está Bien parada Por parte De Nemanja Goodel Cuidado No lo vaya A cagar Dimitrovic Sergio Ramos Vuelta a empezar Pedrosa Que acaba De salir Así que es Quien tiene Que dar aire Al equipo Ahí está Un velociraptor Lucas Ocampos Que está más muerto Y aún así Luchando Lo consigue Ojo con Lucas Paradón Esto es Paradón Pero Recordemos Ahí está Lucas Ocampos Que va a sacar El córner Está muerto No sé Cómo No le pueden Cambiar Pero sí Ahí tenemos Suso Fuera Bueno Les queda Bastante Poquito Quieren sacar A Navas Oye Quieren sacar A Navas Quieren sacar A Keylor Navas Quieren sacar A Keylor Navas Me lo acaban De decir Me lo acaban De señalar Directamente En plan Venga bro Keylor Navas Pues sacamos A Keylor Navas Así como Ey Profe Profe Mister Sácame a mí Que yo estoy Muy bueno Keylor Navas Solo para Mayuru Kimpen B Kimpen B Y ya Va a ser La última jugada Del PSG Veremos Qué pueden hacer En esta última jugada Nada porque se acaba Les quedan 15 minutos Al París Para empatar Que esperemos Nuevamente Que no pase Mientras que Al Sevilla Para poder Mantener el resultado Y conseguir Un pase A la siguiente ronda Que eso sí Sería bastante Bonito Veraldo Veraldo Para Jugarte Mbappé 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 Vuelven a cocinar La jugada Desde el inicio Sigue Y esto La vida En la ronda En la ronda Jugador Dimitrovic Les quedan Podemos dar Otra ronda Otra ronda Diferente En la siguiente ronda Contra el Ajax Ya meterás Ya meterás Partido El City Así que también Molaría No me voy a quejar Milán Argentina Que quiero que pierdan Los dos Así que lo mismo Pase quien pase Me da igual Aunque realmente Prefiero el Milan Porque no tienen Dayago Valencia Marruecos Que es el otro Que queda Y que obviamente Vamos con El Valencia Así que bueno Hasta